Por primera vez desde hace 16 años, Bernadita distingue formas, letras y colores. Perdió la vista por una septicemia y no dudó en pasar por quirófano para que le implantaran dos microelectrodos en el cerebro. Probablemente la satisfacción que a mí me produce día a día, cada vez que sale una cosa nueva, damos un paso adelante, es que para mí esa satisfacción es lo más de lo más. Es la primera vez que se realiza este tipo de implantes en personas ciegas. El microdispositivo incluye unas gafas con una retina artificial, capaz de mandar estímulos directamente al cerebro, sin pasar por el globo ocular. Esas gafas registran información del exterior, codificamos esa información en forma de trener, de pulsos eléctricos, y esos pulsos los mandamos directamente a las neuronas que están ahí. Y una vez que hacemos eso, la persona puede interpretar qué es lo que hay en el exterior. Han logrado que una persona ciega pueda percibir formas simples, colores y letras, con una resolución mucho más alta de lo que se había conseguido antes. Y aunque los resultados son alentadores, saben que falta más camino por recorrer. No pretendemos devolver la visión a nadie, todavía no estamos ahí. Lo que sabemos es que en una persona concreta, cuáles son los umbrales, cuál es la cantidad de corriente, lo que tenemos que hacer para inducir percepciones visuales. Los investigadores son prudentes con el avance del estudio. Son experimentos básicos y lo que pretendemos es entender qué pasa, cuáles son los parámetros de estimulación que necesitamos utilizar. Información fundamental para desarrollar tecnologías que mejoren la calidad de vida de personas con discapacidad visual.